¿Qué tal amigos de Berevisión? Estamos a las afueras del Hotel Beverly Hills, donde hace unos momentos se llevó a cabo la conferencia de prensa entre el gran campeón Juan Manuel Dinamita Márquez y Timothy Bradley. A continuación vamos a escuchar lo que mencionaron los dos peleadores. Es una pelea difícil, una pelea dura, una pelea importante. Realmente sabemos que Bradley es un gran campeón, un gran peleador, entonces sabemos que es una pelea difícil. Es un gran peleador en cuanto a su velocidad, en cuanto a su fuerza, en cuanto a su boxeo, pero bueno, nosotros vamos a trabajar también en cuanto a eso. Nosotros tenemos experiencia, él es un peleador que va a cumplir 30 años, yo 40, son 10 años de diferencia, pero yo he hecho y he demostrado que la edad no es importante aquí en este caso. Y con Juan Manuel Dinamita Márquez, señores, y esto promete ser un gran combate. Y Bradley ya calentó la pelea. Vamos a escuchar lo que dijo después del cara a cara y cómo calentó este encuentro. Pues vamos a esperar. Las palabras se las lleva el viento y abajo del ring es otra cosa y arriba del cuadrilátero es diferente. Vamos a ver, a ver si me va a hacer pedazos, a ver si como ronca duerme. Juan Manuel Márquez también nos mencionó en esta conferencia de prensa que algo que lo motiva es hacer historia una vez más en el mundo del boxeo y convertirse en cinco veces campeón en diferentes categorías. Eso es muy importante y es lo que me motiva, poder lograr ese quinto campeonato en diferentes divisiones. Una gran motivación, una gran inspiración para mí y yo creo que es una pelea difícil, una pelea dura en cuanto al estilo de Bradley, pero bueno, no perdemos la esperanza y tenemos toda la fe puesta en que se puede lograr. Esto promete ser una gran pelea y Dinamita Márquez nos prometió que si Bradley viene a fajarse, veremos una pelea histórica. Así que señores, vamos a escuchar lo que dijo el gran campeón. Yo lo espero de todas formas, yo me voy a preparar como sea, voy a preparar a que su velocidad, a su agresividad, a pararse a pelear, yo voy a estar listo para lo que quiera hacer. Esta no va a ser la excepción, va a ser una gran pelea, va a ser una guerra. Yo estoy listo para esa misma, yo sé que Bradley es un peleador difícil, un peleador duro, pero bueno, vamos a trabajar nosotros también en cuanto a fuerza, en cuanto a velocidad y yo creo que es una de las peleas más importantes de mi carrera. No cabe duda, promete ser un gran combate entre dos grandes peleadores, Dinamita quiere hacer más historia y Timothy Bradley quiere dejar un precedente bastante fuerte. Mi nombre es Guillermo Moreno, reportando para Veria Visión desde Beverly Hills.